Y Marian Maricic Luna quieres ser madre Y no encuentras querido que te haga mujer Dime, Luna, desviata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? Dime, Luna, desviata ¿Qué tal no creerse deshonrado? Serga su mujer, cuchillo, mano ¿Qué es el hijo? Le hace encanifico y de muerte el hambrón Y si un niño llora, vengará a la luna Y si un niño llora, vengará a la luna